De La Ghetto y Neutro Chori se unan en contra de LA El Dominio Ozuna chotea a Anuel AA y deja saber de que Anuel contrató un grupo de maleantes para poder entrar a PR Esto es Full Music TV Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Bueno señores recientemente y aparentemente Neutro Chori y De La Ghetto se han unido en contra de LA El Dominio Ya que como muchos ya saben LA El Dominio y Neutro Chori han tenido algunas discusiones en las redes sociales Al igual que De La Ghetto y LA El Dominio Y recientemente De La Ghetto ha hecho esta publicación en su cuenta de Instagram Donde decía lo siguiente Dice aquí De La Ghetto directamente desde la isla del encanto No Cap Yeezy Home Esta publicación de De La Ghetto que en lo inmediato recibió algún tipo de respuesta de parte de Neutro Chori Que también está en conflicto con LA El Dominio y le deja este comentario donde dice Chulito Gang Comentario que tuvo respuesta de parte de De La Ghetto en lo inmediato donde decía Neutro Chori Gang Gang Por lo que muchos internautas decidieron comentarle a Neutro Chori Ya que aparentemente le está como dicen aquí mamando a De La Ghetto Y le responden y le dicen lo siguiente Mira el Neutro Mamón Ya veo por donde viene la movida Mamón eres tú que andas pendiente de los tipos Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron recientemente a De La Ghetto y a Neutro Chori En la publicación que hizo De La Ghetto recientemente Y muchas personas han criticado esta publicación Ya que aparentemente Neutro Chori le bloqueó a LA El Dominio O le está tirando a LA El Dominio Ya que supuestamente está de parte de De La Ghetto y de Arcángel La Maravilla El tipo le llegó al estudio y vino como No, no O sea, lo más brutal que el tipo vino con 30 ¡Pam! ¡Papi! ¡Tan mal! Y yo, ¿Tan mal de qué? ¡Tan mal papi! ¡No me hablas! ¡No hablamos hace tantos meses papi! ¡Que si esto! ¡Que si lo otro! Y yo, ¿qué pasó? Y me decían, no papi, ¿cómo que qué pasó? Y estábano como entre ese guayito Los que estaban en el estudio estaban en tensión Y yo esto no miraba, ¿no? ¿Y yo qué pasó? Y se vean, ya trataba en el estudio Sebastián Ya trataba Ya trataba Ya trataba que cogía el cojín y hacía Y que Esto no es conmigo Cabrón Cabrón Entró Porque ya te tiene cara que no te reta, cabrón No papi, oye Este cabrón entró con 30 y ya atrás Ya atrás se quería montar en el bolsillo Buen tía, buenos 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 tía Mi chaleco con 10 kilos Para levantarse como tiene que decir 10 kilos Máscara Para bajarle el oxígeno No estaba niño, estaba todo acomplejado con este pelo Y ahora No sabes lo mucho que me gusta Que sea tan escaso ver alguien con un pelo de este La carne molida Por eso Valórenme mientras me detiene Pero valórenme ¿Cierto? 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 Yo estoy conmigo Como déficit, yo tomo Si a través de la casa Comercieran amigo mío O en el interference Esto es Full Music TV Gracias por ver el video.